Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, que tal está mi people, que tal está mi gente ¡Ay Dios mío la pepitilla! Un soldado nunca abandona a sus discípulos, ¿vale? chavales Bueno, hoy os traigo una información muy muy interesante para todos los amantes de Battlefield Dirá Jarmurdo, que guapete estás campeón, muchas gracias, ¿vale? Me pino sin poquito y tal y demás Para estar todo guapo, ¿vale? Ya que las pepitillas cuando te vean tienen que sentir esa atracción, ¿no? Que en la guerra no las daban, ¿sabes? Ya sabéis que en la época de la guerra, pues digamos que era muy difícil ir guapete, ¿no? Entonces a ella le gustaban que iba la peña con pantalones militares y también que fueran muy sexy, ¿no? La típica camiseta de tirante blanca, una chapa aquí que pusiera tu... 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 este de sangre, ¿no? A positivo, tal cual, ¿vale? De manera que ya se identificaran y dirán, este tío es cojonudo, ¿vale? Así que dicho esto, chavales, sin más dilataciones, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a comenzar con esto de la beta Jarmurdo Te has ido por las nubes un poquillo que tenía ganas de hablar con vosotros, ¿vale? Y de no ser una persona tan seria, ni tan gilipollas, ni tan nada Seguimos, dejadme Bueno, en primer lugar, chavales, ya sabéis que Battlefield 1 es un juego que sale este mismo año Y que me encantaría que reventéis el botón de like si le esperáis muchísimo, ¿vale? Y que me dejéis también en los comentarios, antes de seguir con esta información Que me dejéis qué esperáis de este juego Qué os parece, lo que se está viendo, lo que se está hablando, lo que esto y que lo otro Ya que me encantaría mucho saber vuestra opinión, ¿vale? Ahora vamos al mejunje de la historia y vamos a ver qué sucede con la beta de Battlefield Bueno, que sepáis que esta beta va a ser poco después del inicio de la Gamescom Es decir, la Gamescom, como ya sabéis, va a ser del 17 al 21 de agosto, ¿vale? Entonces, digamos que por esa fecha se tendrá la beta y demás Donde vais a poder acceder Recordad que esta beta es totalmente gratuita, ¿vale? O sea, gratuita en el sentido que es beta abierta No te hace falta coger tú el juego y tenerlo que reservar para poder acceder a dicha beta, ¿vale? Por lo menos por el momento En caso de que esto fuera así, ya os haría un tutorial para descargarla totalmente gratis ¿Vale? Mediante nuestros chanchulletes, ¿vale? Chavales, como hemos hecho en la beta de Black Ops 3 Como hicimos en la beta de la Bruja Vería Como hicimos en la beta de Drogs Como hicimos en la beta de todo, ¿vale? Entonces, ya sabéis que comenzará, digamos, más o menos De la beta para finales de agosto o principios de septiembre, ¿vale? Entonces, las personas que estén suscritas a Battlefield Insider, ¿vale? Podréis acceder 3 días antes a la beta, ¿vale? Esto la verdad es que es bastante importante Porque digamos que si estéis suscritos aquí a esta página y tal Pues la verdad es que si la puedes disfrutar 3 días antes va a ser mucho mejor Date cuenta que conseguirías 3 días más de la beta Y podrías hacer sin ningún problema Es decir, si la beta dura 3 días, pues de esta manera tendrías 6 días Y la verdad es que esto está bastante guapo Entonces, ya os digo que Digamos que la gente está como loca con este juego Ya sabéis que se lanza el día 21 de octubre En PC, PlayStation 4 y Xbox One Y digamos que, madre mía La gente está muy, muy, muy contenta Y me gustaría saber el hype que tiene mi people Para que me digan qué esperáis de este juego, ¿vale? Hay mucha gente que la guerra mundial La primera guerra mundial Pues en un principio pensaban que esto no iba a ser algo Que fuera a llamar mucho la atención, ¿no? Pero al final, pues ya sabéis Que en aquel entonces no existía solo el tirachina, ¿vale? Y demás, ni existía solamente a lo mejor las bombas caseras Allí había un montonazo de cosas y de armas Que realmente era lo que había, ¿vale? Tanto como vehículos blindados como un montón de cosas No quiero decir que porque todo sea más moderno Sea mucho mejor Seguramente allí te ponías a disparar a un carro de combate Y no lo tumbabas Sin embargo ahora con explosivos Pues a lo mejor explotan a los coches modernos y todo Y al final pues acaba muriendo gente Y acaba explotando coches, ¿vale? Y acaba explotando pues todo, ¿vale? Me habéis entendido, ¿no? Bueno chavales, pues si os ha gustado el vídeo Me gustaría muchísimo que reventarais el botón de like Como si no hubiera un puto mañana Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Apártala por favor Porque en la primera guerra mundial Ella sabe lo que sucedió, ¿vale? Solamente los más mayores Saben lo que sucedió desgraciadamente, ¿no? Entonces, apártala Ponla en un sitio seguro En un sitio en el que esté todo totalmente protegida, ¿vale? Porque ya sabéis que las yayas son intocables Y luego también díselo a tu vecina Que está a punto de llegar aquí En la primera guerra de Battlefield Que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado Con la primera guerra mundial Porque si, por ejemplo, se nos joden las pepetillas A la humanidad nos harían polvo, ¿vale? Así que dale a like, coméntame y suscríbete Díselo a tu tía, díselo a tu abuela Díselo a tu vecina Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, chuchetes Adiós 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 Adiós